Putin se regocija con sus nuevas adquisiciones. El presidente de Rusia participó hoy en un vuelo a bordo de un bombardero supersónico estratégico TU-160M, siendo parte de la tripulación. La aeronave despegó de la pista de una planta de aviones en Kazán, República Rusa de Tatarstán, donde se lleva a cabo la modernización de estos íconos bombarderos. Con notable entusiasmo, Vladimir Putin señaló que el TU-160M es una máquina altamente fiable y resaltó la mejora de su manejo. Sin duda, esto no ha gustado para nada a Joe Biden, que ya anda chillando y asegurando sin pruebas que Rusia violenta los tratados internacionales. Los detalles a continuación. Putin se regocija con sus nuevas adquisiciones. El presidente de Rusia participó hoy en un vuelo a bordo de un bombardero supersónico estratégico TU-160M, siendo parte de la tripulación. La aeronave despegó de la pista de una planta de aviones en Kazán, República Rusa de Tatarstán, donde se lleva a cabo la modernización de estos íconos bombarderos. Tras una duración de aproximadamente 30 minutos, el vuelo concluyó con el aterrizaje del bombardero estratégico con el presidente ruso en el mismo aeródromo en Kazán. Putin al descender de la aeronave expresó, Estamos recibiendo un equipo militar nuevo. Esta técnica es genial, es efectivamente de una nueva generación. El mandatario añadió que se trata de un avión nuevo en comparación con su predecesor, destacando fiabilidad y mejor control. Además, señaló que el TU-160M es una máquina altamente fiable y resaltó la mejora en su manejo. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, anticipó que el viaje del presidente no superaría los 40 minutos y que el plan de vuelo se mantiene como un secreto militar. Peskov también informó que Putin tomó la decisión de realizar este vuelo el día anterior. El 21 de febrero, Putin visitó la planta de aviones en Kazán para inspeccionar cuatro bombarderos portamisiles estratégicos TU-160M. Durante su visita, el presidente se subió a uno de los aviones y se sentó en el mando de la aeronave. Los TU-160M, junto con otros bombarderos estratégicos rusos, sigue siendo un pilar de la aviación, de largo alcance del país. Diseñado principalmente para transportar misiles de crucero con ojivas nucleares, también puede equiparse con una amplia gama de municiones convencionales. El Kremlin llama a Cisne Blanco al TU-160M y es conocido como el avión supersónico más grande en la historia de la aviación militar y el avión de combate más pesado del mundo, capaz de transportar misiles de crucero con ojivas nucleares. El bombardero puede alcanzar velocidades superiores a los 2.000 km por hora, con una longitud de 54 metros y una envergadura que supera los 55 metros. La corporación aérea rusa UAK informó. Otro bombardero portamisiles estratégico TU-160M, desarrollado por la compañía Tupolev, ha realizado su vuelo inaugural. Durante los vuelos de prueba, se han llevado a cabo diversas maniobras para verificar la estabilidad y operatividad de la aeronave que transportaba misiles KH-47M2 Kinghal, una de las armas estratégicas más modernas de Rusia, conocidos también como Dagas, capaces de alcanzar hasta 10 veces la velocidad del sonido. La versión mejorada del Tupolev 160, conocida como Blackjack, según la nomenclatura de la OTAN, representa un impulso significativo para la Fuerza Aérea Rusa, que tiene planes de desplegar 50 de estos aviones para reemplazar a los originales. Según el Ministerio de Defensa ruso, el TU-160M está listo para entrar en combate y podría utilizarse en los bombardeos masivos, si es que la nación de Putin se siente amenazada por sus foráneos. Esta es, sin duda, la prueba de que Rusia está completamente protegida ante eventuales ataques externos. La presentación del Tupolev TU-160M marca un hito en la modernización y fortalecimiento de las capacidades militares rusas, con su capacidad de llevar a cabo ataques nucleares a larga distancia y su mejora en velocidad y maniobrabilidad. Este avión representa un elemento clave en las estrategias de defensa de Rusia y en su proyección de poder a nivel global. La inclusión del TU-160 en la Fuerza Aérea Rusa subraya el compromiso del país con la modernización de su arsenal militar y su capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes del panorama geopolítico. Mientras tanto, Biden ha puesto el grito en el cielo por ello. Y hablamos del mandatario estadounidense porque ha puesto el grito en el cielo al expresar su supuesta preocupación por el desarrollo de una nueva arma antisatélite por parte de Rusia, la cual aún ha sido desplegada, según declaraciones del portavoz de la Casa Blanca, John Kirchner. Este anuncio se produce después de una advertencia de un congresista republicano sobre una grave amenaza para la seguridad nacional. Se informa que esta arma tendría capacidad nuclear y estaría destinada al espacio. Kirchner, según reportes de la cadena CBS News ante Kirchner, no confirmó esta información y se negó a proporcionar detalles precisos, algo típico en los neoliberales que nunca muestran pruebas de lo que afirman. Mientras tanto, Moscú ha acusado a Washington de utilizar estas afirmaciones como una táctica para obtener fondos adicionales para Ucrania. Kirchner aseguró que no hay una amenaza inmediata para la población estadounidense y que el presidente Biden está tomando la situación muy en serio. Queda más que claro que los detalles sobre la amenaza son escasos. Expertos militares han advertido durante mucho tiempo sobre el potencial de conflictos en el espacio en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología. Fuentes cercanas a la Casa Blanca revelan que estas preocupaciones se fundamentan en el notable progreso exhibido por Moscú en tecnologías de defensa, incluyendo sistemas de misiles hipersónicos y desarrollos en ciberseguridad. Este aumento en la capacidad bélica rusa ha generado inquietud en Washington, donde se reconoce que Rusia ha ganado varios cuerpos de ventaja en términos de innovación y despliegue militar. Mientras el presidente Joe Biden expresa preocupación por los avances militares de Rusia, destacando la creciente tensión en Europa del Este, su contraparte rusa Vladimir Putin parece desafiar estas inquietudes en su avión supersónico. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande